Antes mi mujer estaba todo el día, mi marido no me come. Pero hombre, ¿cómo iba a comer con aquel vino? Ahora, desde que cambió a Elegido, todo me sabe más rico. Y es que Elegido es un vino suave, agradable, con cuerpo. Elegido es otra cosa, y mi mujer está encantada porque es que además viene en botellas de dos de tirar. Elija Elegido, es otra cosa. Desde que hay Elegido, como, como.